saludos a todos muy buenos días jóvenes como están en esta ocasión vamos a dar inicio a nuestra en nuestro caso en la semana número 7 el tema número 7 que como ustedes pueden ver ahí tiene un tema fundamental se llama cambio climático y una de las primeras cosas que debemos diferenciar es de otros conceptos como por ejemplo calentamiento global que se relaciona y también por ejemplo el efecto invernadero a veces dependiendo del contexto en el cual estamos podrían los tres conceptos usarse como sinónimos sí aunque forzadamente lo explicaremos exactamente qué relación existe no causa efecto efecto causa cómo es exactamente la relación bien veremos el cambio climático y el proceso de calentamiento global correcto es más se le puede decir de una vez un alcance el calentamiento global es una de las principales consecuencias del cambio climático correcto no es lo mismo o sea sería la causa el cambio climático y el efecto el calentamiento global ahora bien el cambio climático a su vez también tiene una causa lo vamos a ver eso hablaremos del acuerdo de kioto o protocolo de kioto como usted más lo conoce el rol del ministerio del ambiente y que es importantísimo y la contaminación del aire especialmente información sobre el perú vamos a pasar entonces jóvenes a a nuestra primera diapositiva si vamos a hablar de cambio climático jóvenes debe quedar claro qué cosa es clima no porque si lo que va a variar no es el clima debemos ya tener claro qué cosa es clima lo vimos la semana pasada es más al inicio nos demoramos un poquito porque había que establecer la diferencia entre ti entre tiempo y clima y me parece que lo hicimos de la mejor manera en el sentido de que se lograron ver las diferencias cuando hablamos de tiempo y clima desde luego no nos referimos al tiempo cronológico sino al tiempo atmosférico correcto que es el tiempo atmosférico sencillo es la condición que presenta la baja atmósfera en un periodo corto que tan corto minutos horas días puede cambiar de un momento a otro como por ejemplo un amanecer nublado como el día de hoy acá en lima y al mediodía 2 de la tarde brillo solar como ocurrió por ejemplo el día de ayer se da cuenta entonces entre la entre las 6 7 8 de la mañana y el mediodía que ocurrió un cambio de tiempo meteorológico tiempo atmosférico el tiempo puede cambiar en periodos cortos en cambio en cambio el clima tiene una definición parecida es también la condición o estado que presenta la baja atmósfera pero dónde estaría la principal diferencia a ver completen cómo terminamos esa esa idea el clima es la condición o estado que presenta la baja atmósfera en un periodo que dura más correcto en un comienzo ni de mí en un tiempo mayor no correcto de una duración mayor de por lo menos cuántos años recuerda correcto renzo de 30 años por lo menos 30 años ejemplos de cambio de clima el paso del pleistoceno al holoceno profe entonces se le podría llamar a este proceso de variación del clima de hace miles de años cambio climático y aquí un punto que no están ni en su boletina pero bueno que usted lo sepa si bien es cierto lo correcto sería a cualquier cambio en los patrones climáticos llamarle cambio climático sí dado que el presente cambio climático que estamos experimentando ya por la evidencia ya por la evidencia tal parece que es principalmente responsabilidad de actividades humanas a diferencia de los cambios de clima de otras épocas donde el ser humano o no existía o si existía no tenía todavía ese poder de transformar la naturaleza entonces a qué quiero llegar que algunos especialistas denominan a los cambios climáticos ocasionados por factores naturales variabilidad climática ya eso de repente lo digo para aquella persona que le gusta de repente no contentarse con los boletines no que usted tiene ahí sino este sumergirse en mayor literatura sobre el tema especialmente aquellos que van a carreras de similares al tema que estamos hablando no biología ingeniería geográfica geografía pura etc ya o simplemente personas que aparte de responder estos temas para el examen les interesa justamente la salud del planeta entonces cuando usted ve eso de uy verdad que es esto variabilidad climática sería igual que cambio climático ya si usted ve que en un texto de ecología mencionan el término variabilidad climática es el cambio climático sino que atribuido a causas naturales pregunto el actual cambio climático que estamos experimentando podemos decir que es por causas naturales que dice la mayor parte de la comunidad científica al respecto lo ideal sería que sea la totalidad de la comunidad científica pero recuerde que la comunidad científica también tiene pues sus ovejas negras hay científicos que niegan el cambio climático entonces hay que hacerles caso sí pero son una minoría por eso yo soy muy cuidadoso y digo que dice la mayor parte de la comunidad científica que el actual cambio climático es atribuido a causas naturales o humanas a humanas ahora usted dirá profesor pero y esos pocos científicos que dicen que el actual cambio climático es natural que la tierra siempre se calienta y todo esto es parte de una este de un complot no hay alguien que ha creado el mito del cambio climático el cambio climático no existe bueno las cosas que mencionó hace un momento parecen el discurso de un personaje no el cambio climático no existe es más este personaje dice es un cuento chino dice y así lo dice profe pero cualquier persona puede decir cualquier dislate no es verdad cualquier persona puede hacer uso de su libertad de expresión y decir cosas como esas que el cambio climático no existe y es una invención de los chinos saben cuál es el problema que si lo dijese alguna una persona como usted o como yo que no tiene poder político que en eso nada más qué pasa cuando quien cree es quien cree ese tipo de situaciones ese tipo de cosas es una persona que tiene mucho poder político y económico no como alguna vez escuché por ahí uno de los peligros de estos tiempos es la aparición la existencia ya el surgimiento de personas ordinarias con poderes extraordinarios eso es peligroso cuando una persona inculta y encima que se van a gloria de su ignorancia tiene poder ya sea en el congreso en un ministerio en un consejo municipal en un consejo regional es el alcalde es el gobernador regional ¿no? jóvenes casos hay por montones casos hay por montones aquí en el Perú pero vamos a lugar de mayor poder político a nivel global usted dirá profesor pero si no existe una si no existe ningún gobierno del mundo pero usted sabe que en realidad si existe si existe una presidencia que es como el gobierno del mundo está claro que me refiero muy bien este como dice Mariel nos estamos refiriendo pues al al presidente de Estados Unidos Donald Trump profe no lo he escuchado todavía yo había escuchado que hablaba del COVID que no existía bueno eso es recientemente de este año va usted a escuchar en estos momentos algunas declaraciones ya algunas traducciones de lo que dice lo que dice Trump desde candidato a la presidencia el 2015 ya en la campaña 2016 y que es lo que se ve como presidente el 2017 les doy un datito nada más y ustedes lo han escuchado fue hace tres años nada más retiró a Estados Unidos del mayor compromiso justamente para salvaguardar la salud del planeta y no me refiero al protocolo de Kioto si no me refiero a un acuerdo de mayor envergadura que el protocolo de Kioto firmado el año 2015 en diciembre de este año cumple cinco años ese acuerdo me puede decir el nombre del acuerdo está fácil no se olvide no me refiero al acuerdo de Kioto muy bien Anthony el acuerdo de París no se olvide acuerdo de París profe sigue vigente por supuesto que sigue vigente pero ha recibido un golpe que esperemos del cual pueda recuperarse cuando hace tres años la principal economía del mundo todavía decidió retirarse del acuerdo si hubiera sido un país no que no tenga tanta emisión de gases de efecto invernadero también hubiera estado mal pero la implicancia la incidencia hubiera sido menor que China Estados Unidos la Unión Europea Rusia India Brasil ya decidan retirarse cualquiera de estos del acuerdo de París es un duro golpe por justamente la gran responsabilidad que tiene bueno vamos a mostrarles unos minutos nada más de algunas alocuciones del presidente Trump aquí compartir un video bien jóvenes ahí va bien un saludo Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿Sieárpate o no se derriten? ¿Qué dicen? ¿Sí o no? Sí o no. La respuesta es sí. ¿Correcto? Ya. Sencillo. Los caquetes polares se derriten. El hielo en la Antártida, el hielo en Groenlandia, en el Ártico. Muy bien. Siguiente punto. Si estas grandes masas de hielo se derriten. Pasan de estado sólido a estado que? Estadera hielo, agua en estado sólido, ahora pasa a estado líquido. O sea, pasa a incorporarse a los océanos. Si pasan a incorporarse a los océanos, ¿qué pasa con el nivel del mar? ¿Aumenta o disminuye, jóvenes? Por el deshielo del cual estamos hablando. Aumenta. ¿Estamos bien? El nivel del mar aumenta. Y eso genera otras consecuencias. ¿Cuáles? Entonces, ciudades como Venecia van a ser tragadas por el mar. Otros lugares del mundo van a tener serios problemas. Van a tener que tecnificarse más para contrarrestar el avance del mar. Como, por ejemplo, los Países Bajos. Países Bajos, sí. Lo que comúnmente la gente llama Holanda. Ámsterdam, Rotterdam. Tienen una serie, por ejemplo, de espigas de concreto, ¿no? Que evitan que el mar avance. Se llama Países Bajos porque ese territorio estaba bajo el nivel del mar. Los holandeses lo que hicieron fue, disculpe, los neerlandeses lo que hicieron fue ganarle espacio al mar. Ahora tienen un nuevo problema. Nuevamente ahora el mar, que siempre fue su enemigo y había sido calmado, ahora nuevamente está que avanza. Ni qué decir de aquellas ciudades en el Perú que están a orillas del mar. El puerto de Chimbote, el puerto de Paita, los puertos en general serían afectados por ello, por el aumento del nivel del mar. Y por otro lado también tenemos los países insulares pequeños. ¿Qué es eso, profe? Las islas. Islas, especialmente en medio del océano pacífico, que van a ser literalmente tragadas por el mar. Hay un país que hace años ya ha dado la alerta a un SOS mundial porque el país está siendo consumido. De repente lo he escuchado, lo escribo por aquí en el chat. Una de las principales víctimas del cambio climático. A ver si lo había escuchado. Ahí está en el chat para que lo vea. Tuvalú. Tuvalú, profesor. Me suena a chicle. Esa es otra cosa. Esa es Tuvalú. Es un país de Oceanía. Está en medio del océano pacífico. ¿Cuál es su punto más alto? A ver para que comparemos. ¿Cuál es el punto más alto del Perú? Y la respuesta es la cima del Nevado Huascarán. ¿Correcto? A ver, los que tienen buena memoria. ¿Cuánto alcanza la cima del Huascarán? ¿Recuerda? ¿Seis mil cuánto? La máxima altitud en el Perú, ¿cuánto es? A ver, el que tenga buena memoria o el que tenga su boletita a la mano de la semana cinco de relieve peruano. ¿No? Cerca, Anthony, muy bien. Por ahí está bien. Con que diga seis mil setecientos y algo me parece bien, ¿no? Para comenzar. ¿Ya? Pero igual lo escribo. El punto más alto del Perú, Huascarán. Recuerden que el Yerupaja es el segundo. Es seis mil setecientos cuarenta y seis metros sobre el nivel del mar. Cerca, ¿ya? Correcto, Jesse, ¿no? Seis mil setecientos cuarenta y seis metros sobre el nivel del mar. Profesor, ¿van a preguntar? No, eso jamás le van a preguntar exactamente cuánto es la altitud del Huascarán. Es muy memorístico. Rafa, entonces, es bueno saberlo, porque es el punto más alto del Perú. Que hay en la Cordillera Blanca, Ancash, eso sí es importante. Bien. El punto más alto de Tuvalú es el siguiente, ¿ya? También lo escribo en su chat, mire. Ahí va. No me he equivocado al digitar. Usted dirá, profesor, se he equivocado, le falta un cero seguramente, le falta dos ceros. No puede ser posible. ¿Cómo puede un país tener solamente cuatro metros sobre el nivel del mar? Así es, jóvenes. Es una isla pequeña. Si su casa tiene tres pisos, usted dirá, profe, ¿mi casa le gana entonces? Si mi primer piso fuese el nivel del mar, mi azotea está por encima de Tuvalú. Es verdad. Exagerando, ¿no? Es verdad. Es solamente cuatro metros sobre el nivel del mar. Y ese es su punto más alto. Ese es su Huascarán, por así llamarlo. Ya se imagina entonces. A ver, los que tienen buena memoria en las últimas décadas, los que tienen muy buena memoria a corto plazo, según el video que hemos visto, se mencionó cuánto reporta Naciones Unidas que se ha incrementado el nivel del mar. Bueno, este, la NASA, ¿no? Mencionó también el nivel del mar en las últimas décadas. Ocho centímetros. Ahora usted dirá, profe, ah, pero falta bastante, pues, profe. Ocho centímetros, cuatro metros. Cuatro metros, profesor, son cuatrocientos centímetros. Entonces, no es un escándalo. Sí, pero usted lo está viendo en forma vertical. Recuerde que el terreno va en forma lineal. Buena, buena parte del país es plano. Bueno, imagínese, ocho centímetros. Es como, por ejemplo, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si en su patio, que es plano, lloviese de tal manera que se forma una barrera de agua de ocho centímetros? Imagínese, en su patio, que es plano, tiene usted ocho centímetros de agua. Pregunto, ¿cómo está todo su patio? Todo su patio está negado, parece una piscina. Ya, eso es lo que está pasando con buena parte de Tuvalú. La gente ya se está yendo hacia otros países. Estamos jóvenes ante primeros casos de refugiados ambientales. Esa es otra palabrita que va a escuchar bastante. Bueno, otro concepto. Refugiados ambientales. Porque el término refugiado históricamente ha sido más identificado con qué tipo de problemas. Con guerras civiles, guerras internacionales, ¿no? Dado el conflicto, mucha gente se retira de sus casas y se va a lugares más tranquilos. Son los famosos refugiados de las guerras. Aquí estamos hablando de refugiados no de guerras, sino refugiados del cambio climático. Recuerda ese país, Tuvalú, que está desapareciendo. Ya varias veces sus presidentes han aprovechado asambleas de Naciones Unidas para clamar por ayuda. Y bueno, seguirán esperando por lo visto. Bien jóvenes, ahora usted dirá, profe, pero usted está explicando acerca de por qué la elevación de la temperatura global, promedio global, genera enfriamiento en algunas partes. Porque eso parece contradictorio, ¿no? Como decía el presidente Trump. Es más, se mofaba todavía, ¿no? Decía que venga el calentamiento global, ¿no? Porque está haciendo mucho frío. Y a la razón es la siguiente. Jóvenes, la principal masa de hielo, la principal reserva de glaciar en el norte, lo encontramos en Groenlandia. Sí, es la que está al norte de Canadá. La mayor parte de ella está cubierta de hielo. Producto de la elevación de la temperatura. ¿Qué pasa con el hielo? Usted ya lo dijo, profe, ya lo dijimos, pues se deshiela. Sí, está bien. Pero, a veces, no solamente se manifiesta como un deshielo, como se deshiela, por ejemplo, su raspadío, su cremolada, cuando usted la está consumiendo al mediodía en verano. Ahí, ese hielo, ¿correcto?, se va derritiendo en forma gradual. Ya, en grandes masas de hielo, como las que hay en Groenlandia y la Antártida, no se da el deshielo necesariamente de forma gradual. Lo que ocurre es, se forman grietas, ¿correcto?, en el gran glaciar se forman grietas y grandes bloques de hielo de Groenlandia salen y comienzan a flotar en el mar. ¿Usted sabe cómo se llaman estos grandes bloques de hielo? Algunos famosos porque generaron justamente el naufragio de trasatlánticos. Bueno, de un famoso trasatlántico como el Titanic. Esos son los icebergs. Son monstruos blancos flotando en el océano. Bueno, sí, profesor, gigantesco. Ya, si usted ha visto imágenes de un iceberg, recuerde el principio de Arquímedes. ¿Qué significa? Que lo que está observando es solamente la novena parte de toda la masa. Hay una relación de uno a nueve. O sea, la mayor parte se encuentra sumergida. Son enormes bloques de hielo. Ya, esos enormes bloques de hielo se mueven hacia el ecuador. De hecho, que no terminan en el ecuador. Porque conforme se van alejando de los polos, la temperatura va aumentando y se van consumiendo. Por eso es que jamás vamos a ver un iceberg en Cuba. Imposible. O un iceberg, por ejemplo, que llega hasta el puerto del Callao. Pero sí se podrán ver icebergs, por ejemplo, ¿dónde? En el caso del norte, costas de Canadá, costas de Alaska. Y por el sur, en América, sur de Chile y Argentina, por la Patagonia. En esas zonas se podrían ver icebergs o témpanos, que son más pequeños. Ahora bien, ¿por qué mencionas todos los icebergs? Porque, jóvenes, estos bloques de hielo, conforme van avanzando hacia el ecuador, en el caso de Groenlandia, ¿hacia dónde avanzaría? ¿Hacia el norte o hacia el sur? Si un iceberg se forma de Groenlandia, rumbo al ecuador, ¿cuál sería su dirección? ¿Norte o sur, jóvenes? Si está en Groenlandia, rumbo al ecuador. Sería un iceberg que tiene dirección, muy bien, dirección sur. Ya. Estos icebergs se alejan tanto de Groenlandia, que van a llegar a una zona muy importante a nivel mundial. Debe haber escuchado de la corriente marina, no del niño, no de Humboldt, sino una de las más estudiadas como las otras anteriores. Es una corriente marina que nace en el Golfo de México. Sí, en zona tropical. Y lleva el agua caliente hacia Europa. Se llama corriente del Golfo, o en inglés, Wolf Stream. La corriente del Golfo es responsable de que Europa no se convierta en una congeladora. ¿Por qué? Porque lleva el agua caliente del mar Caribe, del Golfo de México, hacia Europa. Obviamente, cuando llega a Europa no llega tropical. Pero eso, justamente, lo que hace es llevar un poco de calor al frío invierno de Europa. Si no, Europa sería más fría todavía. Si usted ha visto imágenes de Europa, donde todo está cubierto de nieve, si en la corriente del Golfo sería todavía peor. Ahora bien, si esta corriente es cálida, ¿qué pasará con esta corriente cálida producto de estos bloques de hielo que están llegando a la zona? Sencillo, jóvenes. Es como tener un café caliente. De repente, en estos momentos tiene un cafecito ahí caliente sobre su escritorio. Y usted decide echarle algunos bloques de hielo. Haga de cuenta que su café caliente es como la corriente del Golfo. Y los bloques y los bloquecitos y los cubitos de hielo que le agrega son justamente los icebergs que llegan hasta esa zona. Pregunto, ¿qué pasará con su café? ¿Se calienta o se enfría? Sencillo, ¿qué pasa con su café? Se enfría. Ya, eso está pasando con la corriente del Golfo. Y eso está generando que en Norteamérica y Europa los inviernos en los últimos tiempos sean todavía mucho más gélidos. Entonces, mire qué contradicción. El calentamiento global de alguna manera genere el enfriamiento de algunas zonas del mundo. Ahí estaría la explicación desde esta parte del mundo a la pregunta del presidente Trump. Obviamente él no me va a escuchar, ni sabe que existo, ¿no? Pero ahí estaría la respuesta, pues, ¿no? Porque he preguntado en el tweet, ¿no? Pero ¿por qué hace tanto frío si estamos en calentamiento global? Y la última parte, ¿no? Que venga el... Es más, hasta uso una mala palabra, creo, ¿no? Este, que venga el M calentamiento global. Pero bueno, ahí está. Bien, jóvenes, esa fue solamente la introducción. Sigamos. A ver, cosa más sencilla, jóvenes, ¿ya? Cosa más sencilla. Lo que hemos visto aquí es la parte más polémica y la parte, me parece a mí, más importante de entender, ¿no? ¿Qué es el cambio climático? ¿Qué aspectos están relacionados con el tema? Lo geopolítico, lo económico. Ahora vamos a la parte más sencilla. ¿Ya? Ah, buena pregunta, que menciona Luigi. Profesor, la glaciación de Wisconsin, que fue un cambio en el clima, atribuido a factores naturales, ¿a qué se debe? Ya. No es parte del tema, no le van a preguntar, pero es una pregunta legítima. Jóvenes, el planeta Tierra no solamente tiene dos movimientos en el espacio. Bueno, sí, son dos los más importantes que conocemos. La rotación y la traslación. Es más, son factores cósmicos del clima. La Tierra desarrolla en el espacio alrededor de diez movimientos. Diez movimientos. El llamado tercer movimiento es el movimiento de precesión. Así se le llama, movimiento de precesión. Nombre completo, precesión de los equinoccios. Movimiento que, por ejemplo, ya había sido identificado por los mayas. ¿En qué consiste el movimiento de precesión? Ya sucede que cuando la Tierra rota, no lo hace, no lo hace, con su eje perfectamente vertical. No tengo cerca, cerca, ningún lapicero que serviría para la explicación. ¿Ya? Bueno, lo haré con mi celular que está en la mano, porque si me paro, imagínense, lo voy a dejar solo por algunos segundos. Entonces, mire, este es el eje terrestre. Ahí está el eje terrestre. Bueno, sabemos que está inclinado, ¿no? Ya inclinado. Para el caso, da lo mismo el eje terrestre. Ya muchos podríamos pensar que cuando la Tierra gira, lo hace con su eje totalmente lineal, inclinado, así, perfectamente. Y no es así. Aquí hay varias personas que alguna vez han bailado trompo. Cuando usted tiene el trompo bailando sobre su mano, el eje de rotación es perfectamente vertical, porque tiene fuerza. Pero, ¿qué pasa, jóvenes, cuando ya ha pasado 30 segundos de giro del trompo? ¿Mantiene su posición vertical el eje de rotación del trompo? No. Usted se percata que el trompo... Sí, profe, más. Los chicos creo que, bueno, en mis tiempos le llaman... El trompo está borracho porque comienza a dar unas vueltas medias raras, así. Correcto. Ya. Eso lo realiza también el eje de la Tierra. Ese bamboleo, ya, describiendo un cono arriba y un cono abajo, ese movimiento se llama precesión. Profe, sea más sintético, ya. Se llama más sintético. Lo que estoy diciendo es que el eje de rotación cambia de posición. Producto de ese movimiento llamado precesión de los equinoccios. Sí, el polo norte que usted ve no siempre ha estado ahí. Cambia ligeramente hacia otro lado. Hay un ángulo ahí de más o menos 12.5 grados. Eso explica, por ejemplo, es una de las razones principales que explica estos cambios continuos de periodos calientes y fríos. En el último caso, del pleistoceno al holoceno. La precesión de los equinoccios y el cambio del eje de rotación. Es natural, ¿ves? Como se percata. No es humano. Bien. Sencillo, jóvenes. Sobre la atmósfera. ¿Cuál es el gas más abundante en la atmósfera? Eso debe quedar claro. Vamos a subrayarlo, ¿ya? Gas más abundante en la atmósfera. A ver, no se olvide. Acá lo subrayamos. Es el nitrógeno con 78%. Si usted pensaba que era el oxígeno, error. Profe, pero el oxígeno es el más importante para la vida. Por supuesto. Por supuesto. Pero es prácticamente el 21%. Ya, 20,9, 21%. El oxígeno es el segundo. En términos, redondeados diríamos, pues, que la quinta parte de lo que usted respira es oxígeno. Otros que completan el 1%. Claro, 78 más 21 da 99. Ese 1% ya son básicamente el argón, el dióxido de carbono, el monóxido de carbono, el metano, el dióxido de nitrógeno, etc. También hay gas. Y recuerde, pues, que tenemos gases termorreguladores, ¿no? El vapor de agua y, bueno, de nuevo, el dióxido de carbono. Eso es sencillo, jóvenes. No se olviden, entonces, lo más importante aquí es, tenemos entonces dos gases más importantes, nitrógeno y oxígeno. Característica de la atmósfera. Cuando hablamos de tiempo y clima, no nos referimos a toda la atmósfera, nos referimos a la parte baja de la atmósfera. ¿Cómo se llama la capa más baja de la atmósfera? Bueno, ahí lo tiene. Se llama tropósfera. También llama la capa del clima. Por encima de la tropósfera, tenemos, ¿qué capa? La estratosfera, que no olvide, una de sus principales, uno de sus principales datos es que alberga, contiene, comprende a la capa de ozono. Que de una vez podemos dar algunos alcances. Jóvenes, ¿qué tipo de afecta, qué tipo de afección a la piel humana generaría un deterioro de la capa de ozono? Sencillo, ¿qué tipo de enfermedades, sí, enfermedades relativas a la piel serían generadas por la destrucción de la capa de ozono? El principal, ¿no? Y el más temido, el cáncer a la piel. También, y no se olvide, si bien es cierto, ese es el antipremio mayor que producto de exposición continua al sol. A uno, uno pueda, por ejemplo, tener cáncer en la piel, recuerde, pues, que el sol también afecta de otras maneras, ¿no? ericipela, melanomas. Profe, ¿qué es eso? Bueno, lo que usted observa con una persona, va a la playa y su piel es muy sensible, ¿no? Ve su espalda, parece la espalda de un camarón. Inclusive, no puede ni siquiera acostarse boca arriba por varios días por exposición al sol. Profe, a mí no me da, bueno, no todos tenemos el mismo tipo de piel. Pero sí, es verdad, la principal afectación sería el cáncer a la piel. También afecta, por ejemplo, la vista. Por esa razón es que usted, cuando se exponga a la radiación, use lentes, gafas con filtro UV. ¿y cómo usted va a saber que tiene filtros UV? Bueno, he ahí la confianza del vendedor. En mi caso, yo prefiero comprar ese tipo de productos en una óptica, es muy caro, ya, o si no, aprovecho, pues, las bondades del capitalismo chino. ¿cuál? Si usted se va a cualquier supermercado o tienda por departamento y especialmente en época de verano, los lentes están, pues, a precios muy cómodos. Los lentes de sol, hasta 30 soles he visto en algunas tiendas por departamento. Profe, 30 soles no sospechoso. Bueno, gran parte de los beneficios de la gran producción china es que los productos son baratos. Y ahí al menos tiene usted la confianza de que el producto realmente cumple con lo que dice la etiqueta que tiene filtro UV. Cosa distinta ocurre, por ejemplo, si hasta hay de 5 soles, si es que compra en una tienda de las que he mencionado. ¿Por qué, profesor? Porque si usted se va al mercado de su barrio o se va a alguna calle del centro de Lima o de la Avenida de la Marina por San Miguel, ahí también ofertan a diferentes precios lentes. Pero usted cómo tiene la seguridad de que el lente que le están vendiendo tiene filtro UV. Y no me diga, profesor, porque está ahumado y está oscurito. Eso no tiene nada que ver, más bien tenga cuidado. Hay gente que cree eso, que basta que el lente esté ahumado y ya tiene filtro UV. No es así. Es más, hay lentes que son transparentes y tienen filtro UV. Eso no tiene nada que ver. Entonces, ¿a quién reclamarle si es que el lente que ha comprado no tiene filtro UV si lo ha comprado, por ejemplo, de manera informal? Entonces, en ese aspecto sí habría que hacer un esfuerzo. Y es más, como le dije, yo he visto lentes en tiendas por departamento de 30 soles. No serán de repente los más elegantes que puedan haber, sí, porque hay lentes de 500 soles, pero bueno, al menos se está protegiendo. Hablamos aquí de salud. Se está protegiendo. Y como muy bien menciona Julio, si usted no protege desde ahora, si es que no lo ha hecho, su vista va a desarrollar cataratas oculares a temprana edad. Porque yo sé que muchos dirán, profe, pero las cataratas son naturales. Mi bisabuelito tenía cataratas, sí, pero a su bisabuelito o a su abuelito le dio cuando tenía más de 65 años. Ahora se están registrando cada vez casos más precoces de cataratas. Revise la literatura y va a ver que ya no asombra que vayan personas de treinta y tantos o cuarenta años al oftalmólogo para principios de cataratas. Y eso es por el sol. Al sol hay que respetarlo. ¿Cómo? En cuanto a piel, uso de bloqueador. Y en cuanto a vista, uso de lentes UV. Profi, ¿por qué antes? ¿Por qué antes mis abuelos no tenían esa necesidad? Porque en los años cuarenta, cincuenta, sesentas y hasta, digamos, pues, setentas, el espesor de la capa permanecía prácticamente invariable. ¿Qué es lo que ha sucedido en las últimas décadas? La mayor emisión de ya no de dióxido de carbono ni de metano. Tenga cuidado. El CO2 y el metano son los principales responsables del cambio climático, del efecto invernadero. Muy bien. Pero cuando hablamos de destrucción de la capa de ozono nos referimos a un conjunto de gases artificiales. Artificiales porque han sido creados por laboratorios. Nos referimos a los CFC. ¿Ya? ¿Se escuchó que el CFC está con hambre? CFC. Son los CFC. Sencillo, jóvenes. ¿A qué se refiere la primera C? Al cloro. La F al flúor. Y la otra C al carbono. O sea, los cloroflorocarbonos. También está en su boletín, por si acaso. Cloroflorocarbonos. ¿Y estos dónde se emiten? Bueno, antes en gran cantidad en los aerosoles, en los sprays. Menos mal que en los años 80 se firmó un acuerdo. ¿Rosfer, otro acuerdo? Sí. Este acuerdo es anterior al de París, es anterior al de Kioto. Es de los 80. 1987. Protocolo de Montreal. Sí. Una ciudad canadiense. Y este protocolo sí tuvo objetivos más ambiciosos. Reducir las emisiones de CFC. ¿Cómo? Prohibiendo, prohibiendo ya la utilización de CFC en los aerosoles. Por eso que si usted revisa su desodorante favorito, revise la latita y va a ver que en el reverso dice no contiene CFC. Y aparte remata diciendo no daña la capa de ozono porque dice su spray no contiene CFC porque hasta los años 80 y 90 se producían con CFC. Se reemplazó al cloro que es el que realmente destruye el ozono con hidrógeno. Y ahora ya no tiene CFC tiene algo mejor. El HFC. Fecha, ¿qué será el HFC? ¿Es mejor que el CFC? ¿H de qué será, jóvenes? Si CFC es por clorofluorocarbonos, HFC, ¿qué será? El hidrógeno, los hidrofluorocarbonos, correcto, Jesse, hidrofluorocarbonos. Profe, entonces, qué bien, qué bien. Ahora, los HFC reemplazan a los EFC. Ya, pero no todo es color de rosa, jóvenes. ¿Por qué? Porque el HFC también es un gas de efecto invernadero. Pero, pero, es mejor que lo anterior porque los EFC eran doblemente perniciosos. Sí, los EFC eran doblemente negativos. ¿En qué sentido? Uno, destruía la capa de ozono y encima generaba calentamiento global. Ha sido reemplazado por un gas llamado HFC que no destruye la capa de ozono pero también retiene calor. O sea, también es un gas de efecto invernadero. Lo diría sería, profesor, ¿no? Y no podrían crearse un, o usarse un gas que no haga ninguna de las dos cosas. Eso es difícil, güey. Eso es difícil. Afecta usted la economía de algunas industrias, ¿no? Bien. Entonces ya sabe, protocolo de Montreal, capa de ozono, gas destructor, CFC. Eso lo vamos a ver después también. A ver, una pregunta, disculpen, ¿no? Siempre, como estoy explicando, es un poquito difícil estar viendo el chat a cada rato. Carla tiene una pregunta que dice, profesor, ¿pero eso está sucediendo en todo el mundo o en solo algunos países? Ah, ya. Buena pregunta. El deterioro en la capa de ozono no es parejo en todo el mundo, es verdad. ¿Dónde se ha registrado la mayor destrucción de la capa de ozono? En las zonas polares, especialmente en la Antártida. se dirá, profe, pero si los, si la destrucción de la capa de ozono tiene que ver, tenía que ver con los CFC, le menciono otra fuente, la industria refrigerante, aire acondicionado y los sprays. El aire acondicionado y la industria refrigerante tienen que ver con ciudades y en la Antártida no hay ciudades, ¿por qué la Antártida ha sido la más afectada? Bueno, jóvenes, recuerda que existe también algo llamado circulación de los vientos planetarios. Hay un sistema, o sea, si usted contamina en un lugar, la contaminación, esos gases perniciosos no se quedan en ese país, son transportados ya por algo así como una faja, así como las fábricas tienen faja transportadoras, ya a nivel de la nocera se da un sistema donde los contaminantes son llevados por fajas transportadoras, como celdas de convección. Así como hay celdas de convección, recuerden, la cenocera del magma, también hay celdas de convección de los contaminantes y esa es una de las razones por las cuales la Antártida presente se deterioró. En el caso del Perú, la zona más afectada es la Sierra Sur. Sí, Arequipa, Cusco, Puno, Apurímac, Ayacucho, Sierra de Moquegua. Esa es la zona donde usted debería tener mucho mayor cuidado. Hay vecines, sería prácticamente pues una invitación, una invitación a cosas malas si es que usted no toma las medidas adecuadas. Ya le mencioné lentes, UV y bloqueador. Sí, pero recuerde que cuando hablamos de la capa de ozono, la capa de ozono se encuentra a más de 20 kilómetros, son más de 20 mil metros y las montañas más altas del Perú no llegan a 7 mil. Entonces, si bien hay ciertos profesores, usted dijo que los andes son una barrera, sí, una barrera vertical al paso de los vientos alicios. Sí, no, aquí yo me refiero, aquí yo me refiero a, este, en el caso de la capa de ozono, zonas mucho más altas. Bien. Jóvenes, lo más importante sobre el cambio climático ya lo hemos dicho, solamente vamos a hacer una retroalimentación con lo que tenemos aquí. Cambio climático, si alguien todavía no lo entendió, es la alteración del clima causado por el calentamiento global. Ajá. Causas. El efecto invernadero antropogénico, ¿qué significa antropogénico? Humano, causado por actividades humanas. Principales gases de efecto invernadero, el dióxido de carbono, es el primero, segundo, el metano, se genera en la descomposición de la materia orgánica, por ejemplo, en un pantano, ese mal olor que usted siente, que usted percibe, es metano. ¿Cómo se sentirían, jóvenes, si estuviesen ustedes en el medio de un establo? ¿Ya? En el medio de treinta vacas y las treinta vacas dándole la espalda. ¿Se sentirían bien? Dirían, no, profesor, requeriría una mascarilla con salida y de fogo, si no, me muero. Claro, olvides a flores, ¿no? Lo último que va a percibir ahí es olor a flores o a lavanda, ¿no? Para nada. Sí, profe, yo sí, aquellos que han interactuado con ganado, que han ordeñado, que le han dado comida a las vaquitas y todo lo demás, sí, profe, un olor bien fuerte, ¿no? Ya, ese olor fuerte es metano, ya, se genera a partir de la descomposición de la materia orgánica, ya sean las heces del propio animal o sus propias flatulencias. Recuerde, pues, que la vaca tiene un estómago dividido en cuatro partes o algunos dicen que tiene cuatro estómagos, entonces su sistema digestivo es muy complejo. Ya se imagina, si todo el día son una máquina de comer pasto, la cantidad de flatulencias que están emitiendo, si hay que decir flatulencias, no usarlo de otra manera. Sí, eso sería literalmente una cámara de gas, Una cámara de gas. Eso es metano. Ah, sí, de los cerdos es peor, tiene razón. Tiene razón este, Carlos. Oxido nitroso se produce principalmente por la quema de la biomasa, quema de pastos y también los gases fluorados. ¿Cuáles son los gases fluorados? Estos que han reemplazado los FC, los HFC, ¿no? el hidrofluorocarbono, el perfluorocarbono, entre otros. Otra causa, la deforestación. Jóvenes, ¿por qué cree usted que la deforestación es también una causa? Porque no se olvide que es deforestar, es acabar con qué. Deforestar es acabar con qué ecosistema, con qué bioma. Con los... Sí, pero dígame primero el ecosistema. Deforestar es acabar con qué. ¿Con pastizales? Principalmente no, con bosques. ¿Y por qué son importantes los bosques? Renzo dice porque realiza la fotosíntesis. Ya, eso es importantísimo. La fotosíntesis tiene una serie de etapas. Bien, el principal servicio ambiental que nos brinda un bosque, especialmente el amazónico, es que libera oxígeno. Muy bien, Diego, nos da oxígeno. Muy bien, Carlos, nos da oxígeno. Eso es positivo. Pero no solamente es eso, y encima retira aquello que en exceso haría daño en la atmósfera porque aumenta la temperatura. Ya nos da oxígeno, muy bien, purifica, y hace una labor doble. ¿Cuál es la segunda? Absorben. Recuerden, los árboles emiten y absorben. ¿Qué emiten? Oxígeno, eso es bueno. ¿Y qué absorben? También es bueno. Absorben dióxido de carbono. Se están absorbiendo el exceso ¿no? De gas principal responsable del cambio climático. Eso es un gran servicio ambiental de los bosques. Pero ¿qué ha pasado? Los bosques a nivel global tienen un retroceso ¿producto de qué? De la deforestación. Ya luego hablaremos en un tema futuro cuál es tanto en el Perú como en el mundo la principal causa de la deforestación. Hablemos del Perú primero entonces. Te va a sorprender, ¿Qué tipo de práctica cree usted es la principal responsable de la deforestación? Y si usted piensa primero en la tala que sería lo lógico ¿no? La tala, profesor. Es más, para mí tala es igual a deforestación. No, no es lo mismo. La tala es una forma de deforestación que en el Perú es el 20% del problema. Sí, la tala que usted podría pensar era el 90% del problema es el 20% más o menos. Alrededor del 80% de la pérdida de bosques en el Perú no es por tala. Profe, por minería. La minería también es un porcentaje mínimo. Pero hay otra práctica. También tiene que ver la minería pero principalmente no se olvide la agricultura de subsistencia. Profe, pero ¿cómo es eso? O sea, ¿plantan entre los árboles? No. Queman los bosques. Hay malas personas que en la ceja de selva en la selva baja lanzan el combustible y luego el palito de fósforo prendido y esperan horas y días hasta que todo se consuma. Una vez que el fuego ha arrasado con todo el bosque tienen el terreno libre ¿para qué? Para sembrar castañas, café, palmito. Profe, qué mal. Sí, eso está muy mal. Pero la cosa puede empeorar. ¿Cuándo, profesor? Si eso ya es grave. Que siembren hoja de coca que alimentan narcotráfico. Esa es una de las principales razones. Y también la minería. Es verdad, especialmente madre de Dios. Sí, por eso es que usted vio el año pasado esas imágenes terribles de Brasil y de Bolivia. En el caso de Brasil y Bolivia la razón fue fundamentalmente actividades agropecuarias de extensión de la frontera de la frontera agrícola. En el caso de Australia donde el Estado sí es más respetuoso del medio ambiente con respecto a Brasil, Bolivia o Perú. En el caso de Australia los incendios sí fueron por causas naturales. En el caso del Perú los incendios en Brasil también son más por causas humanas. Hay gente que quiere deshacerse del bosque para tener terreno libre. Recuerde esa idea que nos va a ayudar para Cívica mafias delincuentes que lo que requieren es un terreno libre. Hay algo que les molesta y eso lo queman. En el caso de los bosques lo queman. En Cívica veremos qué cosa han hecho. Le doy un adelante. El tema de Cívica es patrimonio. y la tercera la alteración de la circulación atmosférica y oceánica. Entonces como se percata jóvenes todo está interrelacionado. Y aquí usted puede ver jóvenes cómo se da el proceso de efecto inverno y calentamiento global. A ver siga voy a ampliar la imagen ya para que sigan las flechas. Ahí usted puede ver el sol en la parte superior izquierda. el sol emite la energía. Uno la energía del sol o radiación solar cae sobre la tierra. Dos pero no cae toda la energía solar. Parte de la energía se refleja hacia el espacio. Por ejemplo las nubes. Tres la que llega a la superficie la superficie terrestre se calienta. Mire la superficie terrestre se calienta por esa energía recibida. Y una vez que se calienta a su vez refleja otra energía. ¿Cómo lo subrayo? ¿Cómo se llama la energía reflejada por la superficie? No se olvide se llama infrarroja. IR energía infrarroja es la energía reflejada por la tierra hacia afuera. Cuatro parte porque no es todo parte de esa radiación infrarroja se emite hacia el espacio. Jóvenes dice que una parte se va hacia el espacio ¿qué significa? Número cinco que la otra parte se queda aquí en la atmósfera y la pregunta es ¿por qué una parte se queda en la atmósfera? Porque los gases de efecto invernadero tienen esa cualidad retener el calor. Eso que hemos visto aquí ya es una explicación en gráficos de cómo se da el efecto invernadero y por qué se recalienta la tierra. Cinco parte de energía se reemite a la tierra generando más calor. Bien. Consecuencia del cambio climático bueno lo vimos en el en el en el video desertificación ¿profe qué es eso? Desertificación es la pérdida de la capacidad productiva de los suelos. Si usted está pensando que la desertificación ocurre solamente en los desiertos está muy equivocado. Es un problema que puede afectar a la sierra que no tiene desiertos y hasta la misma Amazonía. Hay territorios en la Amazonía que se están desertificando. ¿Por qué? Por malas prácticas agrícolas fundamentalmente. Que veremos en otro tema por qué se da. Retroceso de los glaciares de alta montaña. Pregunto ¿Esto será un problema para Lima a mediano o largo plazo? ¿Qué opina? ¿Cuál es la principal fuente de agua para los 10 millones de limeños que vivimos aquí en esta parte de la cuenca? Y no me digas Cedapal por favor. Claro Cedapal es la empresa estatal que potabiliza el agua. Muy bien pero no crea el agua pues potabiliza el agua de qué fuente de qué lugar de un río ¿Qué río? ¿El Amazonas? ¿El río Mantaro? ¿El río Urubamba? ¿Sospecha qué río? Parece que la pregunta está muy difícil Ah, ya me estaba asustando Muy bien Mari El río Rímac por supuesto Profesor pero el río Rímac no tiene mucha agua Luego veremos en el tema de la próxima semana hidrográfica del Perú cómo es que hay proyectos llamados otras bases que sirven justamente para complementar el caudal del río Rímac Es verdad si el río Rímac nos abasteciese solamente con el agua que presenta su propia cuenca jóvenes desde hace 25 30 años que no habría agua en todo Lima No habría agua No habría que potabilizar El río Rímac es conectado con otro sistema Luego hablaremos Tiene que ver con una laguna llamada Marcapomacocha que está en la sierra Esa es la razón principal Pero bueno Eso lo veremos la próxima semana El punto es El río Rímac que alimenta Lima ¿Nace a partir de qué? Del deshielo de un glaciar de un nevado ¿Correcto? El río Rímac nace de un nevado como el que usted puede ver aquí Y si estos glaciares gradualmente están desapareciendo significa que en un tiempo no muy lejano el nevado del cual nace el río Rímac también va a desaparecer Entonces el día que el nevado que alimenta el río Rímac desaparezca desaparecerá también el río Rímac La pregunta es ¿Tenemos plan B para cuando llegue ese día? Cuando hay por ejemplo debates en la carrera para ganar la alcaldía de Lima ¿Tenemos escuchado por ejemplo que es el principal tema a discutir o uno de los principales temas el abastecimiento de agua potable para 10 millones de personas que están llegando casi a 11 ya y se ha percatado lo que menos se habla ¿No? Curioso ¿No? Viviendo en un desierto que no se hable sobre el tema y más curioso todavía y terrible que haya gente que en pleno verano juega carnavales todavía debe conocer por ahí alguien que juega carnavales en pleno desierto luego la deglaciación de los caquetes polares elevación del nivel de los océanos ahí tiene usted una isla un atolón que es un tipo de isla propia del océano pacífico y las tormentas ¿No? Las tormentas eléctricas en general jóvenes también podríamos llegar a decir que cuidado con lo que vas con lo que vamos a explicar jóvenes el cambio climático no genera el fenómeno del niño por si acaso el cambio climático no genera huracanes ciclones tropicales entonces profesor ahora sí el cambio climático genera las condiciones para que esos fenómenos el niño o las tormentas sean más frecuentes e intensos eso sí o sea es el caldo de cultivo para que los huracanes sean más destructivos y más frecuentes más numerosos como ocurrió por ejemplo el año dos mil cinco de repente recuerda hasta ahora el huracán aunque no creo usted estaba gateando el huracán catrina uno de los huracanes que más ha azotado el caribe méxico y eeuu en los últimos 20 años huracán catrina ese año el número de huracanes llegó prácticamente a 30 por temporada cuando lo usual era que sean siete ocho diez y la mayor parte suaves el dos mil cinco se llegaron a prácticamente 30 huracanes en solamente una temporada ya esa esa mayor este frecuencia de huracanes si es consecuencia del cambio climático ah bueno tiene razón luigi no hablar sobre abastecimiento de agua para lima hablar sobre el cambio climático en un debate presidencial implicaría que nuestros candidatos agarren un libro un libro de ciencias y entiendan al menos pues la introducción y tal como va o pinta la campaña presidencial del próximo año o las que han habido uno no ve por ejemplo que haya alguien no que no tenga la capacidad porque seguramente hay gente que tiene la capacidad cognitiva para hacerlo pero que como muy bien dice luigi no le interesa pues no prefiero hablar de otros temas que son los que es que también jóvenes aquí hay un círculo vicioso saben también por qué los candidatos no hablan sobre esos temas porque saben que a la gente les aburre esa también es la razón imagínense un debate presidencial la gente escuchando ahora vamos a escuchar el debate y hablando sobre el cambio climático usted que conoce a mucha gente al menos de los que yo conozco de todas las personas que yo conozco de 10 7 se quedan dormidos y de repente en su caso es 7, 9 ese es el problema es un círculo vicioso nos hemos acostumbrado a hablar solamente de temas superfluos de temas que no tienen mayor importancia pero bueno nos comportamos jóvenes ¿sabes como qué? la sociedad mundial la sociedad global nos comportamos ante este problema como la banda de música de Titanic ¿recuerda la película? ¿qué hacía la banda de música de Titanic en pleno hundimiento? claro seguían tocando seguían tocando bueno a ese nivel estamos ¿no? profe está diciendo usted entonces que me despreocupe por mis estudios ¿no? y de mi sueño es César Marquino no, para nada pero también hay que estar mirando otros aspectos ¿no? imagínese que las personas se preocupen solamente de un tema seríamos monocromáticos y jóvenes la respuesta ante el cambio climático es esta la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático sigla CMNUCC voy a ampliar la imagen la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático se adopta como base para una respuesta mundial al problema del cambio climático ¿dónde? en la cumbre de Río la cumbre de la Tierra del año 92 también llamado Río 92 cumbre de la Tierra del 92 o cumbre de Río en general también llaman Río 92 objetivo estabilizar las concentraciones de gases de efecto invernadero especialmente tres ¿no? dióxido de carbono metano y óxido de nitroso que son los tres principales esta convención entró en vigor el 21 de marzo del año 94 al siguiente año se formaron conferencias anuales a la fecha son 196 estados la primera conferencia también llamada COP así se les llama la primera conferencia fue en Alemania y fue el inicio de todo ¿qué se discutió en la COP 1 en Alemania que no está ahí? se discutió que tiene que haber un tratado para limitar los gases de efecto invernadero en la siguiente COP la COP 2 se trabajó al respecto no se llegó ningún este no salió humo blanco pero en la COP 3 en el tercer año año 97 en la ciudad de Kioto sí salió finalmente humo blanco se pusieron de acuerdo y se firmó la primera herramienta internacional para combatir el cambio climático el protocolo de Kioto o acuerdo de Kioto nace en la COP 3 aquellos que se han olvidado profe ¿qué cosa es COP 3? COP significa conferencia de las partes ¿qué son las partes? las partes son los estados entró en vigor el año 2005 objetivo reducir los gases de efecto invernadero básicamente en los países industrializados y también se habló acerca de los sumideros ¿qué son sumideros jóvenes? ya ¿recuerda la importancia que tienen los bosques? aparte de liberar oxígeno ¿cuál es la segunda importancia? ¿recuerda? ¿cuál es el segundo servicio que nos brinda los bosques? uno dijimos usted muy bien lo dijo liberar oxígeno ¿cuál es el segundo? correcto se llevan fijan se puede decir de varias maneras fijan absorben se llevan ¿ah? absorben vamos a utilizar absorben ¿qué? dióxido de carbono ¿sí? absorben dióxido de carbono ya esa capacidad que tienen los bosques de absorber carbono a eso se le llama sumidero entre comillas los bosques son los sumideros naturales que permiten justamente disminuir la cantidad de dióxido de carbono de eso ya se habla por ejemplo en estos en estas COPs no se menciona sumideros 15 años después 2012 para algunos fin del mundo COP18 en la capital de Qatar Doha ah previamente jóvenes cuando se aprueba el protocolo de Kioto se establece un objetivo ¿cuál es? reducir 5% las emisiones de gases de efecto invernadero por parte de países industrializados hasta el 2012 supuestamente hasta el 2012 iba a ser el último año en el cual los países industrializados iban a cumplir con la meta ¿cuál es? reducir 5% la contaminación la pregunta es llegó el 2012 ¿los países industrializados cumplieron con la meta? no no la cumplieron entonces en la COP18 ¿qué es lo que se aprobó? extender la vigencia del protocolo de Kioto hasta el 2020 sí hasta este año pero este año y más aún con este problema de pandemia dudo que hayan podido llegar a la meta no ya se perdió ese objetivo por eso es que en la COP21 la de París del 2015 se decidió aprobar otro acuerdo mucho más ambicioso que el de Kioto objetivo reducir los gases de efecto invernadero a través de la mitigación adaptación y resiliencia de los ecosistemas evitar aquí se pone un número en cuanto a temperatura evitar que la temperatura se incremente más de 1.5 grados centígrados jóvenes si la temperatura promedio aumentase 1.5 grados más estaríamos prácticamente en las puertas del infierno y no es exageración responsabilidades comunes pero diferenciadas bien bueno sobre la capa de zonas jóvenes creo que esto lo podemos pasar ya lo hemos visto se encuentra en la estratosfera entre 24 entre kilómetros el principal gas que lo destruye es el CFC que antes se producía en gran cantidad en aerosoles actualmente su principal fuente son la industria refrigerante el aire acondicionado entre otros y es el protocolo de Montreal el que se firmó en el año 87 para reducir sus emisiones y en el Perú quien tiene a cargo quien tiene a cargo desarrollar la política nacional del ambiente y contrarrestar la contaminación el ministerio del ambiente un ministerio nuevo creado hace 12 años nada más 2008 ente rector establece ejecuta y supervisa la política nacional del ambiente cuya función es promover la conservación y uso sostenible de los recursos naturales de las ANPs que son las ANPs áreas naturales protegidas por el estado ejemplo parques nacionales reservas nacionales cuáles son los organismos adscritos o sea que pertenecen al ministerio del ambiente al MINAM vamos a llamarle MINAM ya al MINAM el CENAMI el Instituto de Investigación de la Asunidad Peruana el IGP que registra los sismos la entidad que nombra áreas naturales el CERNAM el Servicio Nacional de Áreas Naturales Naturales Protegidas el OEFA o la OEFA el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental la que pone multas por ejemplo en el caso de empresas que contaminan el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para Inversiones Sostenibles el NACE y el Instituto Nacional de Investigaciones de Investigación de Glaciares y Ecosistemas de Montaña el INAIGEM estos son los organismos que dependen del MINAM no se olvide todo esto es sencillo la contaminación del aire ¿qué cosa es? son sustancias químicas en la atmósfera en cantidad y en duración que causan daño a plantas, animales y al hombre fuentes en sitios abiertos usted conoce el parque automotor la industria los basurales claro la primera imagen es del parque automotor la segunda de basurales rellenos sanitarios y la tercera de la actividad industrial y en sitios cerrados el tabaquismo es un tipo de contaminación la emisión de radón tenga cuidado ¿qué es el radón? es un gas radioactivo ¿y dónde se puede producir? bueno por la descomposición de uranio de plutonio en el suelo y en las rocas si usted observa que hay una grieta en el suelo en su patio o en su sala una grieta es probable que haya emisión de de radón no está de más buscar información al respecto pero no se asuste es raro eso es raro eso en realidad ¿qué es el gas radioactivo y la contaminación en el Perú jóvenes datos sobre la contaminación en el Perú hay un marco legal ya que es la ley general del ambiente ya lo subrayamos ley general del ambiente es el marco legal establece las responsabilidades para la empresa pública o privada ya que es lo que se tiene que hacer o no hacer instrumentos de gestión ambiental estándares de calidad ambiental llamados ECA y los límites máximos permisibles ¿cuánto es lo máximo de contaminación aceptable en un lugar? y aquí corresponde monitorear la calidad del aire tenemos a una que depende del Ministerio de Salud DIGESA Alcenami que ya lo conocemos DIRESA Direcciones Regionales y OEFA principales gases contaminantes monóxido de carbono dióxido de azufre que causa la lluvia acida dióxido de nitrógeno el ozono también es un gas contaminante obviamente nos referimos al ozono a ras de suelo no el ozono estratosférico hay ozono troposférico que es contaminante y el ozono estratosférico que es el que nos protege de la radiación ultravioleta bueno imágenes la basura parque automotor las ladrilleras en el cono norte hay un montón de ladrilleras Ancón Puente Piedra por la Panamericana no se reconoce y refinerías como la Pampilla aquí en Ventanilla Callao o Conchán en el sur y tenemos las preguntas jóvenes para rematar para rematar lo del lo del cambio climático tenemos un minuto de un video de la cadena Euronews si dura 59 segundos nada más todo el video ya ahí va y Gracias. Bueno, es que fue, era corto nada más. Y ahora vamos con las preguntas, jóvenes. Pregunta número uno. A raíz de los grandes incendios forestales, el gobierno australiano, recuerdo lo del año pasado, ¿no? Decidió sacrificar 10.000 camellos. Sí, fueron llevados camellos hace varias décadas a Australia, porque también es desértico. Y algunos caballos que venían amenazando las reservas de agua y a las poblaciones nativas que habitan en la reserva australiana nativa, ¿no? Este, Anangupit, Yat Yara, Yankunit, Yat Yara. Sí, es largo, ¿no? Es un trabalengua. ¿Por qué otra razón el gobierno australiano tomó esa decisión? Una, como se menciona en la pregunta, es porque amenazaban las reservas de agua. O sea, restaban agua a las comunidades. Y la otra, jóvenes, 10.000 camellos y algunos caballos. Por ejemplo, tiene que ver con el ejemplo que puse de ganadería. La clave sería entonces, a ver, vamos a ver qué ha marcado. Claro, la B. Porque estos animalitos emiten gran cantidad de metano. Sí. Los camellos también, ¿eh? Las vacas, los caballos. No son como nosotros. También nuestro estómago es más pequeño. Muy bien, la B. No se olvide, el metano se produce principalmente de la descomposición orgánica de la materia. Pregunta número dos. Hay un gráfico ahí que es muy similar, jóvenes, al que vimos en la explicación del efecto invernadero. ¿Verdad? Entonces, vamos a leer cada proposición. Primero, la atmósfera modifica la distribución del calor solo en la superficie de la Tierra. Falso. Como hemos visto en las nubes, ya arriba, las nubes ya reflejan parte del calor. No es solamente en la superficie. También arriba ya se da. Falso. Dos. La energía del sol que llega a la superficie es energía infrarroja. Falso. Se llama infrarroja a la que emite la superficie cuando es calentada. Falso sería. Tres. Los gases de efecto invernadero, los G.I., impiden que la energía solar escape totalmente de la atmósfera. Obviamente, ese totalmente ya invalida es la clave, ¿no? Como hemos visto, es parcial. Una parte se va, la otra parte se queda. Sería falso. Y la única verdadera sería la cuarta. La superficie de la Tierra y la parte más baja de la atmósfera, o sea, la tropósfera, se calientan más. Claro, ese es el calentamiento global. Entonces, ¿cuál sería la clave, jóvenes? Si solamente es la última, sería entonces la clave, la letra C. Muy bien. La C, solo cuatro. Pregunta número tres. La cordillera blanca del Perú es la cadena tropical más extensa y alta del planeta, con una superficie de 470 kilómetros cuadrados de glaciares. Esta cordillera y otras, en el territorio peruano, constituyen reservas hídricas en estado sólido y son los mejores indicadores del cambio climático. Determina el valor de verdad de los enunciados propuestos respecto a las consecuencias que ocasiona el cambio climático en estas cordilleras y otras áreas del Perú. Pero, veamos, la elevación del nivel y el descenso de la temperatura del mar peruano. Ya, la elevación del nivel del mar, sí, pero el descenso de la temperatura, no, más bien está aumentando la temperatura también del mar. Falso. Dos. Mayor formación de nubes estratos en la sierra. Falso. Las nubes estratos son propias de la costa. El incremento de lagunas de origen glacial, sí. Producto del mayor deshielo, se forman más lagunas al inicio. Aunque luego van a desaparecer porque no va a ver tampoco de dónde se alimente. Pero eso es verdadero. Cuatro. Pero mayor ocurrencia de avalanchas y aluviones en la cordillera occidental. Eso es verdadero. Así como yo le mencioné que en Groenlandia, producto del cambio climático, del aumento de temperatura, el hielo se comienza a rajar, a resquebrajar y formar icebergs. Ahora imagínese lo mismo, pero en la cordillera blanca. ¿Qué pasa si un gran bloque de hielo, producto justamente de este aumento de temperatura, se desgaja, sí, se sale del mismo Huascarán? Hablemos pues de un bloque de hielo de 10 kilómetros cúbicos. Jóvenes, física, energía potencial, energía cinética. Este gran bloque de hielo, pendiente, comienza a moverse hacia zonas bajas, sepultando ciudades. Nos referimos a avalanchas. Eso se podría generar producto del cambio climático también en la zona del callejón de Huaylas. La clave aquí sería entonces la clave C, disculpe, la clave D. Falso, falso, verdadero, verdadero. Y la última, jóvenes. Shenzhen. Es una de las principales ciudades industriales de China. Y por consiguiente, una de las más contaminadas. Además de su gran parque automotor, o sea, sus autos, es el centro de la industria de televisores a nivel mundial. Sí, lo más probable es que su televisor provenga de esta ciudad, China. Shenzhen. Que ofrece una gran variedad de televisores de alta gama. Jóvenes, características de los televisores de alta gama. Pesan poco. Pantalla plana. Y uso de cristal líquido. LCD o LED. ¿Qué tiene que ver? Que en la fabricación de pantallas planas de cristal líquido o LED. Se utiliza un gas fluorado. Que es un gas de efecto invernadero. No es tan pernicioso como el CO2 o el metano. Pero también contribuye con el cambio climático. Con el efecto invernadero. ¿Cómo se llama este gas fluorado? Bueno, el de C fluorado ya está clarito que nos referimos a la clave. A la clave C. ¿No? Los gases fluorados. ¿No? Ahí nos referimos, por ejemplo, al... Este... A los perfluoros. ¿No? Al hidrofluoro en general. Bien. Jóvenes, eso fue lo concerniente a geografía. Vamos a la parte de... Cívica. Cívica. A ver, vamos a ver. Vamos a cargar. Este gas, por ejemplo, que se emite cuando se fabrican estas pantallas. Es el trifluoruro de nitrógeno, ¿no? Que es un gas fluorado en general. Y jóvenes, ahí tenemos el tema. Les mencioné que el tema es patrimonio. Recuerda que yo le dije cuando estábamos desarrollando geografía. Que recuerde... Que recuerde una acción. ¿Cuál era? Que... Malas personas... Quemaban los bosques... Para practicar la agricultura en estos terrenos ya libres. De vegetación. Ya. Aquí ocurre algo similar. Profe, pero si el tema es patrimonio... ¿Quiénes serían estas personas... Que... Intentan acabar con el patrimonio? ¿Y con qué fin? Es más, muchos podrían pensar... Profesor, yo creía que... Cuando se altera el patrimonio es por puro vandalismo. Como esos jovencitos... De quinto y secundaria. Que... En el año 2000... A ver... Gobierno de García... El año 2010, 2011... Ya casi 10 o 9 años. No sé si usted recuerda las imágenes. Unos chicos... Que estaban en viaje de promoción. Eh... Fueron a la ciudadela de Chanchan. A la ciudad de Chanchan. Capital del otro lado del Reino Chimú. Y se grabaron. En esos tiempos ya era muy común que los chicos tengan sus celulares con cámara. Y se grababan como escupían y tiraban patadas... A los murales hechos de barro... Dentro de la ciudad de Chanchan. Los videos están ahí. Eso generó la indignación. Es más, hasta se discutió... Si es que no se puede castigar penalmente a esas personas. Y claro, el problema es que no se puede porque son niños, ¿no? Eran adolescentes de 15 y 16 años. Otro era profesor. Pero o sea... Basta... O sea, solamente porque no es menor de edad puede hacer cualquier cosa. Bueno, se consideró eso como una falta. Y me acuerdo que se discutía en aquella ocasión era... Si no se debería derivar la responsabilidad penal... A los padres de familia por haber educado mal a esos niños. Lo cual también, jóvenes... Usted sabe... Que sería controversial, ¿no? ¿Qué tan responsable puede ser un padre de familia... Por la mala conducta de un hijo? Es bien difícil establecer. Pero en eso quedó. Eso fue hace como 10 años, jóvenes. Escandaloso, ¿no? Cómo adolescentes peruanos destruían... O bueno, no destruían. Sino deterioraban murales de la ciudad de Chanchan. También recordamos cuando hablamos del patrimonio... Y su destrucción o su pérdida. El caso de turistas argentinos, chilenos o de otra nacionalidad... Que en el centro histórico del Cusco... Grafitearon, por ejemplo... Por ejemplo, la pierna de los 12 ángulos. ¡Oh! Esto también fue hace no mucho tiempo, jóvenes... Que malos turistas en Machu Picchu... Defecaban en algunas partes de la ciudadela. Esto también dio la vuelta al mundo. Es increíble. Por suerte, en esos casos, fueron... Digo, por suerte, ya... Entre comillas, porque se descubrió que fueron turistas extranjeros. Sería peor que sean peruanos, ¿no? Pero igual, el daño estaba hecho. Entonces, los casos que hemos mencionado es vandalismo. Es vandalismo. Pero... ¿Qué podría motivar? ¿Qué podría motivar a algunas personas... Aparte del vandalismo propiamente... La inconsciencia... Acabar con algunos recintos. Bien. Vamos a mostrar... Para que vea... La otra parte, pues, ¿no? Porque lo que vamos a ver... En la mayor parte de Cívica es... La definición de lo que es patrimonio... Su clasificación... ¿Cuál es el ministerio que se encarga de su protección? Este ministerio, que es cultura... ¿Con qué direcciones cuenta? ¿Cuáles son sus brazos? La UNESCO, a nivel internacional... ¿A quiénes nombra patrimonio de humanidad? Eso es una cuestión de técnica. Pero no hay que perder la parte humana. No hay que perder contacto con la realidad. Y con respecto a la realidad... Tenemos lo siguiente. A ver. No se vaya a indignar con lo que va a haber. Pero hay que demostrarlo. He decidido usar un caso de Lima, ¿ya? El estado de algunos lugares en Lima. Ahí va. Ahí va. A aquellos que... Disculpen que interrumpa. Aquellos que viven por Lima Norte y no conozcan la Huaca Garagay, les doy una referencia bien sencilla. Está muy cerca al cruce de la Avenida Universitaria, que es una gran avenida en Lima, con Angélica Gamarra. De ese cruce, que muchos conocen, Gamarra con Universitaria, esta Huaca se encuentra a más o menos unas cuatro cuadras. O otra referencia, está prácticamente al frente, a dos cuadras, del Palacio de la Juventud, Palacio de la Juventud de los Olivos, como referencia. Bueno, prosigo. Siempre la que ve que no está tan alejado tampoco, ¿eh? Gracias. 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 Otra referencia, la Huaca Naranjal se ubica en Los Olivos, muy cerca al cruce de la Avenida Las Palmeras, con Los Alizos. Los que viven en Lima Norte van a ubicar rápidamente. Procigo. Gracias. 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 Bueno. Sí, al menos el Parque de las Leyendas, como menciona Renzo, se ha salvado, ¿no? Porque está dentro, ¿no? Pero más bien, gracias Renzo, porque me he hecho recordar algo. Dentro de San Marcos hay una huaca, la huaca Aramburú, que está obviamente por estar dentro de San Marcos, cuidada. Pero a veces, pues, malos estudiantes se van a la parte alta de la huaca Aramburú. No deberían subir. Es que tampoco hay cerco. Miren, universitarios. Dentro de la Católica también hay huacas. Si usted ha ido por la avenida universitaria rumbo a Plaza San Miguel, ve que terminando la Católica, llegando a la avenida de la Mar, hay unas cuantas huacas ahí derruidas, donde practican los chicos de arqueología. Bueno, lo mismo, pero no se olvide. Toda esa zona donde termina la Católica, hasta lo que es ahora Plaza San Miguel, también tenía huacas. ¿Y qué pasó? No, fueron destruidas por la urbanización. Terrible. Bueno, jóvenes, profe, pero al menos las huacas existen, pues, ¿no? Peor sería, profesor, que no existan las huacas. Hay que arreglarlas. Ya puede ser. Pero los ejemplos que me han mencionado es Lima Metropolitana, a ojos de las autoridades. ¿Qué pasará en aquellas zonas alejadas de Lima? Despobladas. Ahí las malas personas tendrán prácticamente tiempo y espacio para hacer sus maldades. Veamos, por ejemplo. A ver, aquí tenemos una idea de Jessy que dice. Tenía un profesor que le daba más importancia al curso de historia que a cívica y desarrollo personal. Bueno, los dos deberían ir de la mano. Es más, creo que los dos se pueden alternar. No imagina enseñar historias si no ver la parte importante, no la parte ética o moral de los antiguos presidentes. Como vimos, recuerdan ustedes en el video, historia de la corrupción que pudieron observar, donde no solamente, pues, se hace una anotación de presidentes y cuánto robaron, sino el daño a las instituciones que genera justamente la corrupción. O porque todavía en la mente de mucha gente está inoculada, pues, esta idea, está inoculada esta idea de roba pero hace obra, que es terrible, ¿no? Eso es algo vergonzoso, ¿no? Tener esa resignación. Roba pero hace obra. Y Carla nos menciona, profe, pero si son reservas protegidas, ¿por qué el Estado lo acepta? Y ese es otro aspecto, señorita Carla, ¿no? Que el Estado peruano, pues, es, ¿cómo podríamos llamarlo? Anómico. Anémico también. Son parecidas las dos palabras. No tiene la fuerza para hacer justamente respetar las leyes en todos lados. Y lo hemos visto en la pandemia, ¿no? Eso es propio justamente de países latinoamericanos como el Perú, que todavía, pues, están en plena construcción de lo que es el Estado. Sí, estamos en ese proceso. Somos un país adolescente, por así llamarlo. Somos un país adolescente. En muchos casos. Porque señorita Carla Guijón y todos en general que se han hecho la misma pregunta. Leyes existen. Normas están. El problema es que la gente no las cumple. Y no existe por parte del Estado autoridades que hagan cumplir las leyes. Ese es el problema. Que repito, no solamente se da a nivel de huacas, sino a nivel de uso de mascarillas. De todo en general. O sea, esto se extrapola y tiene que ver con todas las cosas que, por ejemplo, estamos actualmente observando. Bien. Y... Vamos a pasar ahora el desenlace final del descuido. Lo peor que puede ocurrir por descuidar el patrimonio. Lo que hemos visto es deterioro del patrimonio y lenta destrucción. Lo que va a ver acá es peor todavía. Prepárese. Si tiene un pañuelo por ahí, conténgalo para que las lágrimas no derramen su teclado. Bien. Es de la cadena Univision. Siempre es bueno ver cómo nos visualizan los extranjeros, ¿no? Ya, aquí va. Dura solamente dos minutos, ¿ya? Sí, ha sido muy cuidadoso en la selección de los videos que van a observar. ¿Qué pasaba en el mundo antiguo? ¿Qué pasaba en la media luna fértil? Hace cinco mil años. Estamos dos mil después de Cristo, sería tres mil antes de Cristo. Jóvenes, se estaban levantando las pirámides en Guisé. O sea, estas pirámides peruanas de barro, desde luego, no son de roca, como las de Egipto. Estas pirámides de barro son, por ejemplo, coetáneas, están en el mismo tiempo que las pirámides de Egipto y también de Caral. ¿Dónde, profe? En Lima Metropolitana. San Martín de Porres, cuenca del río Chillón, muy cerca de la frontera con Ventanilla. De repente ha ido. Yo recuerdo haber ido en viaje de secundaria. Era segundo secundario y fuimos a esa huaca. Bueno, al menos la pude ver. Bueno, vamos a ver. Gracias. 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 Y, jóvenes, esto es sencillo, miren, el patrimonio se divide en dos tipos, patrimonio de la nación, patrimonio de la humanidad, patrimonio de la nación, a su vez se divide en natural y cultural. El patrimonio natural tiene que ver con las áreas naturales protegidas, el CERNAM, que pertenece al Ministerio del Ambiente, y el patrimonio cultural tiene que ver con el Ministerio de Cultura. ¿Quién realiza la siguiente clasificación? Patrimonio material inmueble, inmueble, claro, fortalezas, lugares, ediciones que no se pueden mover, inmueble, telares de paraca, porque se puede mover, patrimonio inmaterial, la cultura viva, las tradiciones, las costumbres, el folclor, patrimonio documental, los libros, las crónicas, y también medios audiovisuales. Patrimonio subacuáticos se refiere a objetos, ¿no?, o en la mayor parte de los casos, navíos sumergidos bajo el agua, por lo menos de 100 años de antigüedad. Y el patrimonio industrial se refiere a las máquinas usadas en el pasado, como el primer ascensor llegado a Lima, la primera imprenta. ¿Quién se encarga del patrimonio en el Perú? Si es natural, el Ministerio del Ambiente, a través del CERNAM. Si es cultural, el Ministerio de Cultura. Y a nivel del mundo, la UNESCO. La UNESCO es la que determina qué patrimonio, qué lugar es declarado patrimonio de la humanidad. Este patrimonio de la humanidad puede ser de tres tipos. Puede ser natural, ya sabe, ¿no?, donde no interviene el ser humano. Patrimonio cultural y también patrimonio documental. Está sencillo, jóvenes. Nuevamente, el patrimonio de la nación se divide en dos. Cultural, ejemplo, caral, y natural, por ejemplo, huascarán. Definición de patrimonio cultural en el Perú. Toda manifestación del quehacer humano, material o inmaterial, que tiene un valor y significado. Además, que sea expresamente declarado como tal, o no solamente que sea declarado, sobre el que exista la presunción legal de serlo. Interés, paleontológico, arqueológico, histórico, social, antropológico, etc. Ahí ustedes ven la foto, Arequipa, el Centro Histórico de Arequipa. Las categorías que les mencioné. Patrimonio, material y inmaterial. Ejemplo, templo de las manos cruzadas, la cazona de San Marcos. Material mueble. Ejemplos, Aríbalo Incaico. Aríbalo es un cerámico. Y la escultura La Muerte, es una escultura de la colonia. Patrimonio inmaterial. El folclor, la medicina tradicional, el arte popular, las leyendas. Patrimonio documental. Materiales impresos y también información grabada. Audios también podrían ser. Patrimonio subacuático. Ejemplo, la covadonga al norte de Lima, en Chancay. Un navío hundido. Patrimonio industrial. Eulogio Fernandini obsequió la primera máquina de rayos X, por ejemplo. El Ministerio de Cultura tiene dos entidades dentro de sí. La Dirección General de Defensa del Patrimonio Cultural, que tiene, por ejemplo, que proteger, repatriar, reubicar el patrimonio, por ejemplo, que se encuentre peruano perdido en diferentes partes del mundo. La repatriación, su conservación. Y la exhibición y difusión del conocimiento a través de los museos. La Dirección General de Museos. ¿Amenazas del Patrimonio Cultural? Bueno, naturales. La erosión del viento, las lluvias, inundaciones. Y las humanas, ya usted las ha visto, ¿no? De todo tipo. En los videos hemos visto todas las amenazas, ¿no? El Patrimonio Natural tiene ejemplos. Este es lo manglares de Tumbes, la Amazonía, Guayay. Y, jóvenes, antes de pasar a las preguntas, casi se me olvida la encuesta, ¿ya? A ver, comience. No se olvide que el Patrimonio Natural tiene que ver con el Ministerio del Ambiente. Y dentro del Ministerio del Ambiente, dentro del Ministerio del Ambiente, el CERNAM. El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado. Parque Nacional, reservas nacionales. Y sobre el Patrimonio de la Humanidad, no se olvide, el ente de la ONU que nombra Patrimonio de la Humanidad, los declara, es la UNESCO. Pero la UNESCO también puede castigar, ¿ah? O sea, ¿qué hubiese pasado si Garagay o alguna de las huacas que vimos en el primer video hubiese sido declarado Patrimonio de la Humanidad? ¿La UNESCO, o un representante de la UNESCO, ve ese video y nos podría castigar? ¿Qué dicen? Una vez que la UNESCO declara como Patrimonio de la Humanidad, ¿puede retirar la declaración? ¿Sí o no? ¿Qué cree usted? Y la respuesta es sí. Así como nombra Patrimonio de la Humanidad, lo puede retirar. Obviamente, lo primero que hace la UNESCO es hacer observaciones al respecto, ¿no? Y ya luego, si no se solucionan estas, se pasa pues al retiro de la declaración. Ejemplos de lugares peruanos que son Patrimonio de la Humanidad. Caral, Arequipa, Líneas de Nazca, el río Aviseo, el Parque Nacional, Parque Nacional Aguascarán. Estos son lugares del Perú, también reconocidos como Patrimonio de la Humanidad. Y manifestaciones peruanas que son Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, ¿no? Patrimonio oral y manifestaciones culturales del pueblo Zapara, Loreto, una etnia nativa. El arte textil de taquile, una isla en Puno, en el lago Titicaca. La danza de las tijeras. Además, el sistema de atención de los jueces de agua de Corongo, Ancash. Y la peregrinación al santuario de Coyurriti, en Cusco. Jóvenes, nos queda justo un minuto. Vamos con las claves. Pregunta uno. Un grupo de trabajadores de una empresa constructora hace excavaciones y encuentra un objeto rústico de forma globular con gas a puente. O sea, un cerámio. La pregunta es, ¿el objeto de mención puede ser declarado patrimonio cultural por el Ministerio de Cultura? Y la respuesta es sí. Porque existe la presunción legal de serlo. Existe la presunción legal de serlo. Muy bien. La clave es entonces la letra B. Dos. Habla sobre el huaqueo o la huaquería. Dice, determina el valor de verdad de los siguientes enunciados relacionados con las funciones de la Dirección General de Defensa del Patrimonio Cultural. Ya, solamente una es verdadera. La tres. Recupera, ya, recupera las piezas en manos de coleccionistas privados. La clave sería entonces la letra D. La pregunta tres. La cueva de Toquepala, inicialmente conocida como Cueva del Diablo, se ubica en el distrito de, ¿no?, y la bahía, en Tacna. En sus paredes se han encontrado pinturas rupestres con diversas escenas de cacería o chaco. Las pinturas en mención. La clave sería la letra B. Formate el Patrimonio Cultural del Perú, sencilla, ¿no? No se olvide, la última, jóvenes. El Patrimonio Cultural, a su vez, jóvenes, se divide, a su vez, se divide en dos, que no se menciona. Si es anterior a la llegada de los españoles, se llama arqueológico. Todo lo que sea anterior a la llegada de los españoles, sea mueble o inmueble, se llama arqueológico. Y todo lo posterior a la llegada de los españoles, se llama histórico. Esa es la diferencia entre arqueológico y histórico. Nuestro Patrimonio Cultural es muy vasto y diverso. Por lo tanto, buscando facilitar su estudio de conservación, se le ha dividido en categorías. De las siguientes evidencias del Patrimonio Cultural de la Nación, justo lo que decía. Indique cuáles forman parte del Patrimonio Histórico. Recuerde, histórico es a partir de 1532, llegada de los españoles. Pregunto, ¿será la línea Nazca? No, porque es precolombino. Machu Picchu, no, porque es precolombino. ¿El convento de San Francisco, en el centro de Lima? Sí. Y la fortaleza en el caído del Rey Felipe también. Por tanto, serían solamente históricos, tres y cuatro. La clave sería la D. Ahora, jóvenes, ¿qué hubiese pasado si nos hubiesen preguntado por patrimonio arqueológico? ¿Cuál sería la respuesta? No habría clave, pero ¿cuál sería la respuesta? Y con eso nos retiramos. Sería uno y dos, ¿no? Sería uno y dos. Bien, jóvenes, vamos a pasar a la grabación. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!